Hola ¿Alguna vez te has preguntado por qué un barco de metal puede flotar? Pues hoy lo descubriremos hablando sobre la mecánica de fluidos Polo Sur Herb, ¿has visto mi camisa de golf? ¿Qué camisa, Don? La que tiene un pequeño humano estampado en la bolsa Es hora de sintonizar a Big Man Bien, hay que aprovechar el campo congelado Adoro los campos congelados, en especial si tienen coliflores y espinacas Pues a mí me gusta la tundra Hecho La persona promedio camina 18 mil pasos al día Soy Big Man y ustedes están viendo el mundo de Big Man ¡Big Man! Bueno, comenzamos La mecánica de fluidos es el estudio de los fluidos que se encuentra en dos estados Puede ser en reposo y en movimiento Primero tenemos que saber que es un fluido Un fluido es una sustancia que se adapta al recipiente que lo contiene Generalmente se encuentra en estado gasoso o líquido Para entender cómo un objeto flota Tenemos que saber sobre la densidad Así es la densidad En la concentración de la masa de un objeto puede depender del volumen de otro objeto Para hallar la densidad usamos la siguiente forma Densidad es igual a masa sobre volumen Continuemos con el peso específico Es la relación que hay entre el peso de un objeto y el volumen que ocupa Para hallar el peso específico usamos la siguiente fórmula Ahora hablaremos de la presión normal o absoluta Es la relación entre la fuerza y la superficie donde se aplica Usamos la fórmula donde presión es igual a fuerza sobre área Presión atmosférica Es la presión debido al peso de la atmósfera sobre la superficie terrestre Varia su valor con la altura A más altura, menos presión atmosférica Un ejemplo de esto es cuando llevamos un balón a la playa Cuando llegamos, este aparece desinflado Debido a como bajamos de altura, la presión atmosférica ha aumentado Haciendo que el balón se desinfe Ya que menos altura, más presión atmosférica Presión hidrostática Es la presión ejercida por el peso de los fluidos sobre el recipiente que los contiene Varia su valor con la profundidad Presión hidrostática es igual a la densidad del líquido por gravedad por la profundidad La presión manométrica se aplica tan solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica Cuando esta cantidad es negativa se llama presión de vacío Principio de Pascal O de la prensa hidráulica La presión es la misma en todos los puntos con la misma profundidad con respecto de un nivel de referencia Su fórmula es la siguiente Fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2 Principio de Arquímedes Todo objeto sumergido o flotando en un fluido experimenta una fuerza vertical ascendente llamada empuje Hidrostática y sus funciones Fluido perfecto Este fluido perfecto o ideal en una presión irreal no tiene nada de viscosidad Flujo Se llama así por el movimiento del fluido por un lugar determinado Viscosidad Tiene resistencia a fluir en una propiedad estrechamente relacionada con la densidad Línea de flujo, también llamada línea de corriente Determina la trayectoria del flujo Tenemos tres tipos de flujo Y son los siguientes Flujo estacionario Es el flujo en el que las líneas de corriente permanecen invariables Es decir, permanecen constantes en cada lugar en el espacio ocupado En el flujo de movimiento Flujo laminar Es aquel que cada partícula sigue en la misma corriente sin interceptarse en ellas Es decir, se desplazan formando láminas adyacentes Flujo turbulento No se tiene en orden en las líneas de flujo Caudal Se define como la cantidad de volumen de fluido que atraviesa la sección recta de un flujo en cada unidad de tiempo Donde caudal es igual a volumen sobre tiempo Caudal es igual a área por Ecuación de continuidad La ecuación define que el caudal que entra es igual al que sale Su fórmula es la siguiente Área 1 por volumen 1 es igual a área 1 por volumen 2 Teorema de Torricel Estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio Donde velocidad es igual a raíz 2 por gravedad por profundidad En conclusión, para que un barco de metal flote su densidad debe ser menor a la densidad del agua Guau, mi casa debe ser a prueba de temblores Querrás decir tu iglú Es cierto, mis temblores deben ser a prueba de iglú Ah, ¿cómo es que aún sigo contigo? Antes de irte, apaga el televisor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!